La OMS nunca se rendirá ante la pandemia de COVID-19, estableció hoy el director general del organismo Tedros Ghebreyesus, en la clausura de la 73ª Asamblea Mundial de la Salud, que por la pandemia cesionó solo dos días y de manera virtual. El nuevo coronavirus nos ha robado a las personas que amamos, lamentó el responsable de la Organización Mundial de la Salud, quien en medio de la emoción agregó, nos ha robado vidas y medios de vida, ha sacudido los cimientos de nuestro mundo y amenaza con desgarrar el tejido de la cooperación internacional. Pero también nos recuerda que a pesar de todas nuestras diferencias, somos una raza humana y somos más fuertes juntos, señaló en los trabajos realizados en teleconferencia. Podemos hablar diferentes idiomas, pero compartimos el mismo ADN. Podemos adherirnos a diferentes religiones, pero compartimos las mismas aspiraciones para un mundo pacífico y armonioso. Podemos tener diferentes culturas y tradiciones, pero compartimos el mismo planeta, afirmó. Hay una cosa que no haremos, nunca, nunca nos rendiremos, indicó arrancando los aplausos entre los asistentes.